El presidente de Nicaragua, comandante Daniel Ortega Saavedra, y la vicepresidenta compañera Rosario Murillo presidieron el acto central del 44 aniversario de fundación de la Fuerza Aérea del Ejército de Nicaragua. Orden del comandante en jefe del Ejército de Nicaragua, 31 de julio de 2023, número 036-2023, Ciudad Managua, para otorgar la medalla honor al mérito aéreo en primera y segunda clase, en saludo al 44 aniversario de fundación de la Fuerza Aérea del Ejército de Nicaragua. Impone medalla honor al mérito aéreo en primera clase al Teniente Coronel Luis Efraín Larga Espada Sánchez. Mayor Simón Alberto Solórzano Rodríguez. Impone medalla honor al mérito aéreo en segunda clase al Mayor Danilo Díaz Neira. Mayor Guillermo Martín Vivas Castellón. Su oficial Durbin Antonio Rivas Rodríguez. Impone distintivo alas de piloto al Teniente Óscar Daniel Morales Valle. Teniente Pedro Luis Mendoza Hernández. Teniente Marco Antonio Lola Altamirano. Teniente Haider Yurbet López Hernández. Teniente Kimberlin Saray Tercero Martínez. Impone alas de técnicos de vuelo al Teniente José Francisco Maldonado Fonseca. Suboficial Alejandro Arturo Briones López. Suboficial Bayron de Jesús Bonilla Mejía. En este 44 aniversario, los miembros de la Fuerza Aérea rendimos honores a nuestros hermanos de armas caídos en cumplimiento del deber, ratificando el compromiso de defender nuestra soberanía, independencia e integridad territorial. Y que en todos nuestros actos nada esté por encima de los intereses supremos de la Nación. Y que todos, absolutamente todos, estrictamente cumpliremos nuestras misiones y tareas como lo mandata nuestra Constitución y las leyes. ¡Honor y gloria a los hermanos de la Fuerza Aérea caídos en cumplimiento del deber! ¡Honor y gloria! En cumplimiento de nuestras misiones y tareas. ¡Honor y gloria! En defensa de la patria y la institución. ¡Viva la institución! ¡Viva el Ejército de Nicaragua! ¡Honor y gloria! Hermanos de la Fuerza Aérea, hermanos todos, hoy que nuestra heroica Fuerza Aérea cumple 44 años de fundación, los miembros del Ejército de Nicaragua nos sentimos orgullosos de tener estos hermanos de armas firmemente comprometidos en la defensa de los sagrados intereses de nuestra amada patria. Orgullosos que son fieles continuadores de los que con su sangre generosa hicieron posible el triunfo de la revolución para que hoy tengamos esta Fuerza Aérea al servicio de todos los nicaragüenses. Orgullosos que sean fieles continuadores de los que fundaron este importante componente del Ejército de Nicaragua y de los miles de hermanos que a lo largo de estos años entregaron lo mejor de sus esfuerzos y muchos de ellos sus vidas en el cumplimiento de sus misiones y tareas. La Fuerza Aérea, como parte integrante del Ejército de Nicaragua, tiene misiones y tareas claramente establecidas en la Constitución y las leyes de la República. Y desde el amor a Nicaragua, todas las misiones y tareas ustedes las cumplen de la mejor manera posible, sin distingo de ninguna naturaleza. Misiones y tareas que cumplen exitosamente con alto sentido patriótico, con dignidad, lealtad y valentía, pensando siempre en lo mejor para nuestro pueblo. A ustedes, hermanos de la Fuerza Aérea, es meritorio reconocerles en esta fecha especial su contribución en la defensa de nuestra independencia, soberanía y la integridad del territorio, vigilando y protegiendo nuestros cielos soberanos. Ustedes aportan a la seguridad de la Nación en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado desde la Estrategia Nacional del Muro de Contención. Contribuyen, junto con el destacamento de Protección y Seguridad Aeroportuaria, la Dirección de Información para la Defensa, la Empresa Administradora de Aeropuertos, el INAC y nuestros hermanos de la Policía Nacional, para garantizar excelentes niveles de seguridad en nuestros aeropuertos, aportando a la certificación internacional. Con dedicación y alto sentido de solidaridad, contribuyen en las tareas de protección y apoyo a la población, destacándose en las labores de búsqueda, salvamento y rescate. Igualmente, es destacable de nuestra Fuerza Aérea, que con un alto porcentaje de sus horas de vuelo, estas están destinadas al cumplimiento de misiones que tienen que ver con planes del desarrollo nacional. En esta ceremonia queremos resaltar y reconocerles, sobre el periodo informado, las 1.853 misiones aéreas cumplidas y las 700 horas de vuelo realizadas. Importante es destacar, del periodo informado, los 29.000 kilómetros cuadrados sobrevolados durante la emergencia del huracán Julia y en la búsqueda sobre nuestros mares y litorales de pescadores desaparecidos. Igualmente, resaltamos el rescate con vida de 84 hermanos nicaragüenses en peligro de perderla, la transportación de 1.000 personas y 107.000 libras de carga. También reconocemos de ustedes los aportes en la preparación de oficiales y su desempeño como especialistas en control de tránsito aéreo y el apoyo que brindan a la empresa administradora de aeropuerto con oficiales preparados para dar servicio de información de vuelo. También es meritorio reconocer este día los relevantes esfuerzos de la base de reparaciones aéreas en la realización de los mantenimientos y reparación de los medios con que contamos, al Grupo de Artillería Antiaérea, su cohesión combativa y la preparación de nuevos especialistas y nuestro reconocimiento a la Fuerza Aérea por el buen desempeño en el cumplimiento del fortalecimiento de los lazos de amistad y cooperación con fuerzas aéreas de países amigos y la realización exitosa de la agenda internacional prevista. En esta fecha especial quiero en nombre de todos y particularmente de nuestros hermanos de la Fuerza Aérea agradecerle, Presidente, por la firme voluntad de apoyarnos para cumplir nuestras misiones y tareas en beneficio de todos los nicaragüenses. Gracias, Presidente. Gracias también a usted, Vicepresidenta, por respaldarnos en nuestras gestiones. Gracias, compañera. Igualmente agradecemos a las diferentes instituciones que apoyan y coordinan con nuestra Fuerza Aérea para cumplirle a la patria. Nuestro respeto, cariño y solidaridad permanente para los familiares de nuestros hermanos caídos. A los familiares de nuestros hermanos de la Fuerza Aérea, nuestro aprecio y abrazo fraterno. Ustedes son un gran respaldo en el cumplimiento de nuestros deberes con Nicaragua y los nicaragüenses. Hermanos de la Fuerza Aérea, sigamos siempre firmes y cohesionados trabajando por el bienestar de nuestro noble y digno pueblo. Trabajando desde el amor a la patria que es la fuerza y energía que nos hace cumplir nuestras misiones y tareas de la mejor manera posible. todos debemos de responder a la confianza que nuestro pueblo deposita en esta institución que les pertenece y que estamos para servirle. Todos nos guiamos desde nuestra condición de patriotas, por eso estaremos siempre firmes y cohesionados en defensa de nuestra soberanía, independencia y la integridad del territorio. Siempre firmes y cohesionados para contribuir a garantizar las mejores condiciones de seguridad, estabilidad, tranquilidad y paz. Seguridad, estabilidad, tranquilidad y paz, condiciones necesarias para avanzar en consolidar la patria libre, digna, justa y próspera que todos merecemos. Hermanos de la Fuerza Aérea, para finalizar, les reiteramos en nombre de la Comandancia General nuestras felicitaciones y reconocimiento con el firme compromiso que continuaremos trabajando en el fortalecimiento de sus condiciones y equipamiento. Honor y gloria a los compañeros de la Fuerza Aérea caídos en el cumplimiento del deber. ¡Viva el 44 aniversario de la Fuerza Aérea del Ejército de Nicaragua! ¡Viva, viva, viva! En cumplimiento de nuestras visiones y tareas en defensa de la patria y la institución ¡Viva el Ejército de Nicaragua! ¡Viva, viva, viva! Queridos hermanos, queridos compañeros, felicidades porque sabemos que a ustedes les toca trabajar con grandes limitaciones pero siempre con mucho corazón sirviendo al pueblo, apoyando al pueblo, a las familias más desprotegidas en los tiempos de huracanes, en los tiempos de inundaciones, ahí están dándole la mano a la familia de más escasos recursos y también recordando la soberanía del país, recordando la seguridad del país en la lucha contra el narcotráfico, en la lucha contra el crimen organizado y no es más que una actitud de una gran moral, de un gran sentimiento, de un gran compromiso revolucionario con nuestro pueblo, con nuestra historia, lo que les da a ustedes la fortaleza de ir adelante a pesar de las dificultades, de ir adelante a pesar de los desafíos, de ir adelante a pesar de los retos, de ir adelante a pesar de estar dispuestos a dar la vida por la patria, por la soberanía, por la dignidad de nuestros pueblos. Felicidades, queridos hermanos, a ustedes, a sus familias, felicidades al General Avilés y al Estado Mayor que se encuentran al frente en la conducción del Ejército de Nicaragua y que han sabido mantener cohesionados y forjar ese sentido de lealtad que lo heredamos desde nuestros antepasados. Lealtad a la patria es lealtad a la familia, lealtad a la patria es lealtad a la paz y ese es nuestro compromiso. Felicidades, hermanos, y cumplirán y cumplirán muchos años más, seguramente, y cada día más fortalecido porque seguiremos haciendo esfuerzos para que se fortalezcan las fuerzas aéreas y las instituciones del Ejército. Aun cuando tenemos recursos limitados, bueno, pero ahí van avanzando los programas en beneficio del pueblo nicaragüense. llévenle nuestro abrazo, nuestro amor, nuestro cariño a sus familias en nombre del pueblo nicaragüense y que viva el 44 aniversario de la Fuerza Aérea de Nicaragua y que vivan los héroes y mártires de la Fuerza Aérea de Nicaragua. Sandino vive la lucha sin que Juan Cortés Multinoticias